Con calidad y simpatía Arza, Arza Matao Esmercita Pariona Delia Pariona ¡Vos hombres, así se baila! Y nos vamos a Ayana San Pedro de Cachi Antaparco Y todos los pueblos de nuestra hermosa Huancavelica Así con gracia y parsimonia Bailan los hermanos Segura Romaní Olguita, Lina, Linda Alcibiades, Margarita y Marta ¡Ole, ole! Mercés, Cecilia, Lourdes, Nancy, Antonia Y Santiago Hermanos, Cárdenas Córdoba En Argentina, Che Estás tubando Orquesta Show San Antonio de Antaparco Alistando las banderías Augusto Segura Romaní Y la señora María Teófila Córdoba Segura Nuestros honorables padrinos Arza Matao Agnes Y la señora María Teófila Gracias por ver el video.